Increíble el poder que tiene sentarse con lápiz y papel y contestar esta pregunta. Si vives en la isla de algún día, vivirás con parálisis de análisis y nunca arrancarás. ¿Por qué no yo ser esa persona que con disciplina y esfuerzo constante puede crear una vida de abundancia? ¿Sabías que la calidad de tu vida depende en gran parte de las preguntas que te haces? Quiero sugerirte que te hagas cuatro preguntas poderosas que te van a dar mayor claridad y propósito en tu vida. La primera pregunta, ¿qué es lo que quiero lograr y para cuándo? Yo llevo décadas trabajando con altos ejecutivos de diferentes corporaciones, atletas profesionales, artistas, emprendedores, en fin. Generalmente ellos son personas que tienen claritito lo que quieren. Sin embargo, te sorprendería saber cuánta gente no tiene ni idea para dónde es que va ni qué es lo que quiere lograr. Tú no le puedes pedir a un GPS que te dé una ruta si no le has dicho para dónde vas. Bueno, tu mente no es diferente. En el libro Lo que no te enseñan en la Escuela de Negocios de Harvard, escrito por Mark McCormack, se publicó un estudio donde a los graduados de la maestría de negocios se les preguntó si tenían metas claras y por escrito. Fíjate, solamente el 3% de los encuestados dijeron tener metas claras y por escrito. 20 años después, entrevistaron al mismo grupo. Y ese 3% que tenía metas claras y por escrito, ganaban 10 veces más que el otro 97% combinado. Increíble el poder que tiene sentarse con lápiz y papel y contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr y para cuándo? La segunda pregunta es ¿por qué quiero lograrlo? Y esta es mucho más importante. Las metas que te trases tienen que ser relevantes para ti, para nadie más. Tienen que tener un por qué que las soporte, que las haga emocionantes. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres ser, por ejemplo, cantante o empezar un negocio o graduarte en Mercadeo Digital? ¿Qué va a ser eso para ti, para las personas que amas o para tu comunidad o para el mundo? Entre más razones de peso para ti tenga una meta, más animado te vas a mantener. Ese por qué te va a levantar en las mañanas. Yo digo que te va a jalar de la cama y va a ayudarte a hacer lo que sabes que tienes que hacer, aun cuando no tienes ganas de hacerlo. El por qué es la razón de tus metas, es la gasolina que te mueve en dirección a lograr lo que sueñas. La tercera pregunta es ¿por qué no yo? Pregúntate ¿por qué ves a tanta gente que no tiene problemas económicos? Pueden pagar sus cuentas a tiempo, pueden disfrutar la vida, ayudar a su comunidad, a su iglesia, a quien quieran, a sus familiares en necesidad y a la vez pueden viajar por el mundo y conocer las obras más maravillosas que ha hecho el ser humano o que ha hecho Dios. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo ser esa persona que con disciplina y esfuerzo constante puede crear una vida de abundancia para mí y para los que me rodean? Mucha gente cuando se hace esta pregunta descubre que lo primero que sale de su boca son todas sus excusas. Por ejemplo, ¿por qué no yo ser esa persona exitosa que cumple todos sus sueños? Ah, pues porque no tengo la educación o porque mis papás no hicieron esto o no hicieron aquello o porque mi gobierno tomó tal decisión o porque no nací en el país adecuado. Haz un ejercicio. Solamente busca cuántas personas en el mundo que nacieron en las mismas condiciones tuyas o peores tienen una vida mucho más abundante, exitosa y plena y te darás cuenta que todas sus excusas, que todas tus excusas no son más que eso, excusas. Entonces pregúntate nuevamente, ¿por qué no yo? Y borra tus excusas. Si alguien más pudo, tú también puedes. La cuarta y última pregunta tiene que ver con una característica que tienen todos los hombres y mujeres de éxito, el sentido de urgencia. La pregunta es, ¿por qué no ahora? ¿Por qué esperar a que todo sea perfecto o que tengas carro, casa y beca para empezar a tomar acción? Haz lo mejor que puedas con lo que tienes y mejores herramientas irán apareciendo en el camino. Si sigues esperando a que todo sea perfecto o si vives en la isla de algún día, vivirás con parálisis de análisis y nunca arrancarás. O arrancarás cuando ya de pronto tu salud no te permita disfrutar, por ejemplo, de tu dinero o de todo lo que podrías disfrutar hoy. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿por qué no ahora? Empieza ya. Toma hoy acciones diferentes que van a reprogramar tu rumbo en dirección a una vida más abundante y exitosa. Entonces, si no has contestado a estas preguntas, hazlo ahora. Ahora es el mejor momento. Uno, ¿qué quiero y para cuándo? Dos, ¿por qué lo quiero? Tres, ¿por qué no yo? Y cuarto, ¿por qué no ahora? Te sorprenderás de todo lo que puedes lograr cuando tienes claro el destino. Igual que un GPS encontrarás la mejor ruta, vas a reajustar el camino cuando encuentres algo que te detiene y finalmente llegarás a esa vida soñada. ¿Por qué no lo intentas?